qui es nó classrooms, Alexis ¿cómo viene?, como viene ya, que viene, porque pongo ahí pues mira, hoy nos vamos con Maddy al parque pero Maddy si está bien o está di seca? que Maddy está buscando la mamá a un papá que lo adopte así que bueno, os la voy a enseñar más en detalle para que la podáis ver ¡ah, vale! que es un ribole de esos ¿no? bueno pues ya hemos llegado al parque y Maddy se le está pasando pipa Como lo podéis ver en su carita, que está súper contenta. Yo no sé tú, pero yo no le veo diferencia. Así que vamos a disfrutar. ¿A ella qué se le va a desnucar a la niña? El muñazo. Un poquito del columpio. ¡Ay, qué te cojo! Le encanta que juguemos a este y se parte de la risa. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacaste eso? Sí, sí, yo la veo igual. Después del columpio, que a nadie se le ha pasado súper bien, ahora me dice que quiere ir al tobogán. ¿Pero cómo es que te dice? Te lo estás inventando por toda la cara. Así que bueno, es de niña muy mayor, ¿eh? Madito, eso está segura. Como te conté, te apagó el móvil y todo el cable. Dice que sí. Pues nada, vamos a ello. ¿Pero cómo que sí? Si esos gomas nos hablan. Ojetamos. Y yupi. ¿Otra vez? Pero si no te ha dicho que sí, ¿cómo que otra vez? Oye. Y yupi. Toma ya, mi chica. ¡Vamos, un café! Lo ha hecho súper bien. ¿Mandas un besito? ¡Muah! 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 ¡Muah!